Alianza hoy jugará por la fecha número 15, lo que podría ser su último partido en condición de local y en territorio santandereano. Luego que se conociera que el onceno petrolero partiría hacia Antioquia, Alianza lo hará enfrentando al Atlético Bucaramanga a partir de las 8 de la noche en el departamental Alfonso López, partido que será transmitido por DirecTV. Alianza utilizará la misma nómina con la cual viene actuando en el torneo Postobón, en el arco Santiago Rodas, Didimo Aponzá, Julio Mora, Diego Uribe y Rubén Mauricio Jaramillo en la parte defensiva. Luis Londoño, Davía Gudelo en la parte de volantes, en la zona de creación Gerson Ruiz, Jason De Vos y en punta Dairon Asprilla y Gilmar Filigrana. Los emergentes para este compromiso serán José Reina, Rafael Carrascal, Níber Arango, Juan Carlos Pérez y Jafé del Portillo. Alianza Petrolera marcha en la casilla número 14 con las mismas unidades, mientras que el Atlético Bucaramanga es 16 con 13 puntos. Alianza Bucaramanga, hoy 8 de la noche por DirecTV.